Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Transport Fever Ya que continuamos la campaña norteamericana mientras estamos en la estación terminal de la ciudad de Columbus Viendo al fondo ese puente de la autopista de ese interés estatal Y de momento no hay ningún tren que vaya a salir por ningún lado Así que pues vamos a ir retirándonos con la vista aquí de la preciosa estación antiquísima también hay que decirlo Y nada pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer en este capítulo de hoy Bueno pues en este capítulo se me ha ocurrido crear, volver a crear mejor dicho líneas de autobuses interurbanos Pues para ayudar al tráfico ferroviario Y se me había ocurrido que ya que hicimos inicialmente por aquí de toda esta parte que creo que llegaba hasta Filadelfia Y demás o por lo menos hasta Baltimore toda esta zona que está todo pegado Pues se me había ocurrido hacer lo mismo pero desde la ciudad de Columbus Y de ahí pues sacar un par de líneas interurbanas pues que lleven hasta toda esta parte por aquí Y algunas hasta Milwaukee ¿verdad? Para intentar pues que la gente despejar un poquito también el tráfico ferroviario Ya que habrá mucha gente que intente ir por carretera ¿verdad? Fijaros aquí también hay bastante tráfico entre ciudades Con lo cual vamos a hacer esas rutas Eso sí, no será un autobús que vaya de aquí a aquí Luego otro de aquí a aquí Sino que saldrán de Columbus, irá hasta Cincinnati, Indianapolis, por ejemplo, hasta Lafayette Esa será una línea Y la otra pues irá hasta Gary, Chicago, Milwaukee Y quizás luego alguno pues que vaya a Parkersburg, Pittsburgh y demás Pues intentando por lo menos vaciar también las carreteras Para el uso de tráfico de autobuses Bueno, vamos a ver dónde podríamos colocar nuestra querida terminal Quizás sería buena idea ponerla aquí Deberíamos de poner cerca de alguna parada de autobuses que tengamos Aquí tenemos una por ejemplo para que usen como intercambiador Que no quedaría nada mal Vamos a ver dónde lo podríamos poner Nos hemos quedado ya sin dinero Se nos ha ido en los dineros Esto, claro, si lo ponemos aquí Se va a eliminar un huevo de edificios ¿verdad? Y eso pues no mola Aquí no se puede construir Quizás habría que ponerlo por aquí Por ejemplo Y que se eliminen solo dos Un edificio Esos dos edificios Bueno, no sería mala idea Vamos a ver si podemos Aunque sea que quede un poco Pues así mismo Sintiéndolo mucho Bien, pues Se me ha olvidado A ver si puedo poner No Bueno, pues tendrá que ser Dos plataformas Solo A ver, terminando de subir dos No me mola Pero bueno Que se han compartido Total No me importa mucho No me gusta Esa idea Ay, qué putada Mi brigada Bueno, a ver si Recuperamos el dinero Eliminamos la construcción Ahí está Y vamos a intentarlo Pues colocarlo de alguna otra manera Vamos a meterle A ver si Podemos Girarlo De esta manera Hasta aquí Bueno, aquí podríamos Colocarlo Y seguramente Pues haya que eliminar Casitas Y alguna gaita Vamos a ver Bueno, así sí que nos dejaría Pero Hemos vuelto a quedar Sin dinerito Vamos a ponerle un poco En velocidad absurda Para que Intenten Llegar los ingresos De las rutas de transporte Lo antes posible Una pena Nos estamos quedando Sin pasta Otra vez vienen Los años En duros En recortes Ahí está Bueno Pues otro edificio Que se va a tomar por saco Bueno Qué le vamos a hacer ¿Verdad? Ahí está Ya tenemos La terminal Creada La terminal De autobuses Quizás no sería mala idea Vamos a ver La línea De Columbus Pues para que El autobus Principal Que sería después De la parada 5 Pare aquí también ¿Verdad? Pues para que recoja Gente Que venga De las Distintas ciudades Y nada Vamos a ir A crear Paradas Eso sí No vamos a crear Estos tipos De paradas Verdad De estas Si no que usaremos Las que ya están En destino Pues O en uso Mejor dicho Venga Sacamos del Éxodo Columbus Y nos vamos Ya directo Hacia la Primera parte Vamos a ver Cómo está organizado Eso sí Vamos a ponerle A mí la podemos Incluso parar En la propia estación Podemos hacerle Que pare Quizás Por aquí Ya que va a venir Por aquí Que pare aquí Y que pare En esta otra parte Con lo cual Le tendríamos Todo lo que es La zona Pija La zona rica Que es la que Nos puede dar Bastante más dinero Esto pues Haremos lo mismo Que antes Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí ¿Por qué? Porque nos puede dar Bastante dinero La gente pues Querrá ir A sus sitios De residencia O las zonas De supermercados Y de compras Y demás Bueno pues Y esto Pues Este por aquí Este por aquí Y este Por aquí Eso sí No sé si Debería ser buena idea Meterle por el aeropuerto Al menos Al menos A la vuelta Pues sí Le vamos a enviar Al aeropuerto Pero antes De parar Que sería La Número 4 ¿Verdad? Le haremos también Que pare Por aquí Ahí está Perfecto Vamos a ver Que no haga cosas raras El juego A ver La 5 Luego la 6 Que vendría por aquí Perfecto Bueno pues ya tenemos Hecha la línea Transporte Interurbano Que sería Desde Columbus Columbus Hasta Indianapolis Ahí está Perfecto Le ponemos el color Creo que era el color Marroncete Este Ya tenemos La primera La primera línea hecha Vamos a aprovechar Vamos a sacar Todas las líneas Al menos Las dos Que tenemos Planteadas De inicio Así que Otra por aquí Que salga Por supuesto De Columbus De aquí No va a hacer paradas En Columbus Ya que no es un autobús urbano Es interurbano Y este pues Tendrá que hacerlo Lo propio Viendrá por aquí Pues que pare aquí Aquí por ejemplo Bueno Que pare por esta zona Vamos a ver Y esto Pues luego ¿Dónde lo podemos mandar? Por aquí Directo quizás Tendría que venir Por aquí Claro es que esto Bueno luego quizás Por aquí Y luego ya tendría que ir Hacia la ciudad De Chicago Que tendría que venir Por aquí Parar por aquí Y quizás Pues le mandamos A la zona Comercial De este lado De por aquí Perfecto Vale pues yo creo que Ahí no estaría mal Ah esto es Milwaukee Vale esto es Sí Vale Esto es Gary Y Chicago Que está un poco Así así Bueno pues Transporte interurbano Que serían desde Columbus Hasta Milwaukee Ahí está Perfecto Bueno lo ponemos El color corporativo De la línea Ahí está Bueno pues ya tenemos Esas dos líneas Montadas Y creadas A la espera De que Le compremos Los autobuses Vamos a mirar Una cosilla Porque antes De seguir Porque antes Estuve mirando Y aquí me decía Que la granja No estaba usando Las líneas Cuando Esto sí está usándose No sé muy bien Por qué No sé si es que No le llega ahora Las mercancías Vamos a ver Esto iba Hasta el centro De San Luis Así Hasta aquí Hasta el transbordo Vale Puede ser Porque esto Igual está Apetado Aunque en teoría Debería De poder Almacenar más Vale Pues vamos a ver Igual Sería buena idea Meter algún camión Más Comercio Indiennápolis Vamos a ver Vehículos Solo tenemos Un camión CT Bueno pues igual No sería mala idea Comprar otro camión Vamos a ver Donde lo podríamos comprar No tenemos aquí coches Que raro Bueno pues lo compraremos Aquí Vehículos de mercancías Por supuesto Walmart Ahí está Y lo enviaremos Y como se llama La línea Ya ni me acuerdo Bueno vamos a ver Tenemos por aquí Indianápolis Louisville Vale Pues Indianápolis Louisville Ahí está Por lo menos Aunque sea dos camiones Pues bueno Algo Algo a la verdad Esperemos Porque Esto se ha quedado Sin Sin uso Y eso me preocupa mucho Luego por aquí también Tenía algún problemilla Vamos a ver Dónde estás Que no te veo Esperamos un segundito Que no lo estoy viendo Vale Creo que era aquí No Aquí no era Había Igual ya se ha solucionado En algún otro sitio De estas también De las fábricas De panes y vinos Me ponía que no estaba Haciendo uso De la producción Cuando era Imposible Pero bueno Vale Pues ahora ya Si están usándolas No sé Supongo que Estaría Viéndolo Viéndolo mal Digo yo Vete Vete tú a saber Bueno pues Tenemos esas dos Dos líneas Interurbanas Vamos a Modificar también Y crear alguna Pues que vaya Pues por ejemplo Mira Podríamos hacer Una circular No Mira pues La verdad es que Molaría lo suyo Crear una línea Circular Que vaya desde Columbus Parkesburg Pittsburgh Eire Eire No Eire Cleveland Y que vuelva a Columbus Mira pues No es mala idea Vámonos para allá Por supuesto Salimos Desde la ciudad De Columbus Nos vamos ya Directos Por aquí Vamos a poner A ver Cómo están Las ciudades Bueno pues A ver Pues tendríamos que parar Básicamente Aquí Y quizás Quizás Podríamos hacer Otra parada Por aquí Y ahora ya Nos iríamos Hacia el otro La otra ciudad Vamos a ver Por dónde Podríamos El autobús Vendría por aquí Con lo cual Le podemos hacer Parar por aquí Le podemos hacer Parar por aquí Y ahora Eire Viene por aquí Pues por ejemplo Aquí Por supuesto En la estación Aquí también Podríamos hacerle parar Y quizás Cuando dé la vuelta Pues que pare Por la parte de arriba Ahí está Perfecto Y bueno pues aquí Lo mismo ¿Verdad? Vamos a ver Por dónde están Las paradas de autobuses Bueno Vale por aquí Aquí Y aquí a la vuelta Perfecto Y ahora ya Así que vuelva A la ciudad de Columbus Mira ahí sí que coge la agua ¿Eh? Muy hermoso Transporte interurbano Columbus Columbus Porque Empieza y acaba En Columbus ¿Verdad? Bueno Pues líneas un poco raras El color aquí Corporativo De las interurbanas Creo que era este ¿Verdad? Oh me estoy volviendo No Vale Hay que cambiarle Que es el color Más clarinete Ahí está Perfecto Este también Pues parece que está Un poco ahí Perfecto Este lo mismo Este lo mismo Ahí está Para dejarles Para dejarles a todos El color Corporativo Obviamente Que si no Luego Tenemos un problema Bueno Pues los urbanos Con su color Los interurbanos Pues con otro Bueno Pues vamos a Ir comprando Ya los primeros Autocares Para las líneas Por supuesto Pues podemos Pillar Quizás Quizás Este Que son 45 personas Vamos a poner El de Coca-Cola Vamos a poner Un momento En pausa El juego No sea que Luego la tengamos Liada 100 km por hora 100 km por hora Pues Toma por saco Este mismo Venga Un autobús Que va Para su Su ruta Pues por ejemplo Columbus Milwaukee Ahí está Compramos otro Este Pues A la siguiente Asignar línea Vamos a ver Vamos a ver Columbus Milwaukee Ya lo hemos hecho Columbus Columbus Vepa Que hemos cerrado Lo que no quería cerrar Cabe de mar Siguiente Autocar Pues Obviamente Columbus A ver Donde estás Lo que no sé Es porque A uno mes Columbus Indianapolis Y Ya hay más Solo son tres Líneas Los que saco Solo son tres líneas Un segundito Que igual sí Vale Sí Y el urbano Vale Tenemos cubierto Desde Columbus Esta posición Todo esto De aquí Quizás Podríamos crear Otra Ya que estamos Otras dos Columbus Que vaya Hacia Toldeo O Toledo Y Detroit Y otra Pues Fort Wayne Southwind Y Grand Rapids Ya que Columbus Es nuestro Pues yo diría Que nuestra Gran ciudad ¿Verdad? Que despacha De todo tipo De mercancías Comidas Herramientas Gasolinas Y demás Parafernalias Bueno Pues ¿Por qué no? ¿Verdad? Venga Pues vamos a hacerlo Que total No se tarda nada Así que Creemos Nueva línea Por supuesto Que parta Desde la ciudad De Columbus Y obviamente Luego ya Meteremos Alguna Nueva línea Interurbana Que vaya Fuera de Columbus Y que venga Columbus Pues obviamente Bueno pues Vamos a meterlo Pues por ejemplo A ver Vendría por aquí Pues quizás 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 Podemos hacer Lo que pare Por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto Y luego ya Pues directamente Hasta la ciudad De Detroit Pues que pare Quizás No sería mala idea Que pare por aquí Y que luego pare por aquí Así que me voy a dando La vuelta Un poco raro Esa vuelta Que va a hacer Pero bueno Pues con lo cual Pues transporte Interurbano Columbus Detroit Creo que esto Era Detroit Ahora lo miraremos Por si acaso Como no marca La ciudad Vamos a ver Detroit Efectivist Lo que no sé Si ya están Todas las líneas Ocupadas A ver Son terminales Pues sí Quizás Habría que Bueno Luego podríamos Que una de ellas Utilice Varias líneas Porque claro Si le traigo Transporte Internacional O internacional De otra ciudad Pues no va a poder Bueno Pues de anexo A Columbus A ver Vamos a ver Vendría Pues de aquí arriba Me imagino Con lo cual Pues tendría que venir Aquí Aquí Y aquí Perfecto Pues Ahora tendría que venir Hasta aquí Vamos a ver Pues directamente A la estación Terminó Que pare aquí La zona Industrial Comercial Una cosa rara De pelotas Y ya por último Pues que venga por aquí Vamos a ver Que pare la zona comercial Por supuesto Ya que está Que pare aquí Que pare aquí Que pare aquí Y luego Que pare aquí Ahí está Perfecto Pues nada Transporte Interurbano Columbus Columbus Grande Bueno Rapids Ahí está Perfecto Le colocamos El color corporativo Y ahí está Pues a comprar Autobuses Para Estas dos Nuevas rutas Pues Compramos Aquí está Vamos a ponerlo Mejor aquí Aquí tiene una manía El juego De poner las cosas Justo en el último Segundo Ahí está En el último Cuadrante Por supuesto Nos lo paga La gosa cola A ver Asignar línea Columbus Grand Rapids Bueno pues ya tenemos Todos Todos los autobuses Eso sí A ver Cuál podríamos Elegir Vamos a Hacer que salgan Despacito Y vamos a tomar Un viajecito ¿Verdad? Con estos autobuses Este va hasta La ciudad de India Nápoles Pues ¿Qué os parece Si pillamos este ¿No? Este mismo Pues ahora Le metemos En velocidad Absurda Ahí están Todos los autobuses Y esa ponzoña De autobús Que Las luces de freno Hasta le han pegado De hostias Porque Son de color Blanco Y no son rojos Madre mía Madre Bueno Nosotros Nos vamos Hacia el anexo De Columbus A nuestra Nueva Mega Hiper Terminal Ahí con ponzoñas De autobuses Urbanos A ver Por donde se mete El autobús Qué peligro Cuidadito Cuidadito Ahí está La terminal Que hay gente Ya esperando Eso sí En la línea Urbana Fijaros ya La gente Es una pasada Bueno Pues ya nos vamos Salimos De Columbus Y esos autobuses Qué Guay Hilera de todos Los autobuses ¿Verdad? Bueno 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 Ya nos vamos A la primera parada Que está en la calle Wilson Wilson Street Ese coche Que frena Majete Ahí tenemos El ascenso A la autopista Me imagino que la cogeremos Sí Qué buena El conductor Ese tren Petrolero Pasando por debajo Nuestro Y ese tren De mercancías Que está por allí Y nosotros Vamos por el puente Interestatal De la autopista Vamos Caballero Vamos a coger Velocidad Ahí vemos Ese Airbus Despegando Del aeropuerto Ascendiendo Hacia los cielos Precioso Airbus Bueno Y nosotros Seguimos Caminito Hacia nuestro destino Que es la calle Wilson Y vamos cogiendo Velocidad Hasta los 100 kilómetros Por hora Limitados Del autocar Incluso vamos Más rápido Que todas esas Rancheras Guarrindongas Tenemos un camión De la compañía Bueno Me imagino que saldremos Por aquí Efectivy Wonder Y nada Seguimos Caminito A la primera parada Vamos a ver Así hacemos un poquito De turismo ¿Verdad? Es lo bueno De coger autobuses O camiones Y es que Vemos El interior De las ciudades ¿Verdad? Ya que las estaciones Bueno pues A menos que Lleven ya un tiempo Se hayan colocado En algún punto Muy estratégico Ya que el ciudad A su alrededor Suele estar casi siempre En las afueras ¿Verdad? Al menos Muchas de las estaciones Que tenemos en este juego Pues son así Bueno un montón de gente Que hay en esta parada Que ninguno De los pasajeros Que había ahí Querían subir A este autobús Bueno pues ellos Se lo pierden Ahí tenemos ese tren De pasajeros De Antrac Que ha llegado A la estación Nosotros lo mismo Vamos a la estación De autobuses Al norte De Cincinnati Cincinnati Vamos a ver Si nos dejan Ahí Pasamos Y paramos En nuestro andén Que no hay nadie Fijaros La gente que hay En la estación Esperando A ese tren Y nosotros Pues vamos en autobús Y no hay nadie Curioso Bueno pues la gente Quiere ir al tren No les gusta el autobús Bueno Ellos saben lo que hacen Bueno pues Nos vamos a la calle Miller Eso si Se mete con unos Callejuelas Este autobús Que es para flipar Aquí está la parada Nadie Yo creo que nadie Se ha subido Y bueno Ya nos vamos Primeramente Ya las primeras paradas De Indianapolis Vamos exactamente Al este De Indianapolis Epa y cuidado Que nos pillamos A esa pobre Buena señora Hay recorridos Que hace el autobús Pero mola La verdad es que mola Ahí ha metido el morro El bus Ha dicho Yo paso por aquí Por mis cojones Muy bien hecho Sí señor Y ahí estamos Extendiendo Por encima de las Vías del ferrocarril Eso si Los cruces Un poco complicados Y ahora vamos a ir La parada Inicial La ciudad de Indianapolis Pues es el aeropuerto Ahí está El aeropuerto internacional Con esa pedazo De parada De autobuses Que es muy poco usada Porque obviamente No sube A los aviones Ni chus Aquí Parece que en Estados Unidos Todo el mundo Tiene miedo A volar Hay gente Eso sí No sé si es que Habrán venido del avión Que hemos descargado Pero hay gente La verdad Bueno Curioso Cuando menos Pues nada Nos vamos a la calle Franklin Ahí viene ese autobús A recoger a gente Venga Cuidadito señores Que os piso Ahí está Bajamos Por el puente Y nos metemos ya Directamente En la ciudad De Indianapolis A disfrutar un poquito De estas vistas De la ciudad Norteamericana Y a Pues a sufrir un poquito ¿Verdad? El tráfico El tráfico rodado Que hay en estas Ciudades Estadounidenses Que es lo que tiene Muchísimo tráfico Todo el mundo va en coche A todos lados Pero bueno Inhalamos esa parada De autobús Porque vamos a ir A la zona pija En la zona guapa En la zona que tiene pasta Este autobús No para en cualquier sitio Sino en buenas paradas Que nos pueden dar Los dineros Ahí está La estación ferroviaria Y en la primera parada Que no sé Si habremos cogido a nadie Acerla abierta Y cerraba las puertas Muy rápido Así que entiendo Que no habrá mucha gente Ahí en esa tartana De autobús Otra vez Por aquí A ver dónde se para Pues nada Cogemos y descargamos gente Creo que no hemos bajado a nadie Y nos vamos Y nos vamos a la última parada De la ciudad de Indianapolis Que es en Cedar Street Cedar el paso Vamos a ver Ahí está Ahí está Cedar Street Ah mira Tenemos otra Coyeje Street Pues nos vamos a Coyeje Y a disfrutar del caminito Ahí tenemos esa terminal De mercancías Esa estación que está cerrada Al paso Igual no estábamos en Indianapolis Ostras tú Bueno pues ahora lo veremos Pues igual esto es Indianapolis Lo que estábamos ahí atrás Era Chichinati No pero Bueno como no se da muy bien Como están las ciudades Ni demás No me conozco la geografía americana Ni mucho menos Pues si fuese esto España Pues más o menos Podría saber por dónde ando Pero es que ahora mismo Estoy más perdido Que un pulpo en un garaje Bueno pues aquí paramos Nos vamos al este de Lafayette Ah vale Esto es Lafayette Entonces no termina en Indianapolis Termina en Lafayette Igual se me ha puesto Seguramente habré puesto mal el nombre Claro estará Cincinnati Indianapolis Y Lafayette Me imagino En efectivo Y Wonder Ahí está ese tren De mercancías Perdón De pasajeros Bueno aquí hay gente No sé si es que es nuestra La parada O no Pues no No era nuestra Pues nada Nos vamos a Pin Street A la calle del Pino Número 9 Madre mía Un huevo de tráfico Ostras Ostras tú Otobús Tarda una jodida eternidad En realizar El trayecto Una pasada Y ahora ya Camino a este de Indianapolis Que es al aeropuerto Bueno pues vamos a poner Velocidad mínima absurda Vamos a A ver esto Vale Esto lo quitamos Que ya no nos vale para nada Bueno pues Un buen Viajecito Molón Chulo Papi chulo Y vamos a poner en pausa El juego Vamos a ver Cómo ha ido La economía En el año 52 Bueno pues Y 51 Entiendo Porque si hemos comprado De carretera Si Entiendo Que serían estos dos Bueno pues Por si acaso Hablaremos del 51 Y del 52 No me acuerdo El capítulo anterior Donde habíamos empezado Creo que en el 51 Así que si Corresponderá hablarlo Así que bueno Pues los gastos Que tuvimos En carretera Fueron de 12,14 millones En compra de vehículos nuevos Luego en construcción De vías paradas Y demás Pues bueno Gastamos un poquito De pastilla ¿Verdad? Pero lo que nos interesa Son los ingresos Vamos a ver Donde estas ingresos Aquí están 254 millones Una subida Comparado con el año 50 Pues bastante Bastante buena ¿Verdad? La carretera Subió bastante 46,2 millones El ferrocarril También pegó Un buen estirón A 207 millones Vamos a ver Los costes operativos Pues son de 203 millones Bueno 235 En total 29,5 de carretera Y 203 En ferrocarril Con lo cual La buena parte De los ingresos Han sido Sobre todo Por la carretera 46 millones ¿Verdad? Bueno pues no está Nada mal No está Nada, nada mal Me gusta Me gusta Y el año 52 Pues los gastos De vehículos Nuevo 2,78 millones Los costes operativos De 237 millones De los cuales 30,3 Son de carretera Y 205 De ferrocarril Bueno Mantenimiento Pues básicamente Es lo mismo Pero los ingresos Bajaron un poquito A 246 millones De los cuales 41,7 Fueron De la carretera Que sí que pegó Un buen bajón 5 millones Ostras tú Y 204 Han sido Para el ferrocarril Que no nos ha dado Ni para cubrir Costes De Operativos Madre mía Bueno Y lo que vamos de año Pues Bueno No pinta muy bien Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Madre mía Bueno pues Hasta aquí ¿Qué vamos a dejarlo? Hemos colocado Nuevas rutas De autobuses Interurbanos Que esperemos Que al menos La gente Los utilice Y podamos Sacar algo de dinero Ya que La ruta de interurbanos Al menos Esta ruta Sí que nos da Bastante pasta Bastante maja Obviamente También El recorrido Es mucho más corto De North for Richmond De Richmond A Washington Que hicimos de esa manera En esta ocasión Pues un poco Un poco más diferente ¿Verdad? Para no hacer 7000 líneas Para esto Bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? Y nada Pues vamos a dejar Este capítulo Por aquí En el que No hemos construido Nada de ferrocarril Y hemos Solo usado Para el transporte De personas Por carretera Así que Y nada Pues como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!